Alerta a la Procuraduría Federal del Consumidor en Aguascalientes sobre la presencia de falsos verificadores que piden dinero a cambio de no multar a dueños de tiendas por no verificar sus básculas, ya que se han presentado casos que hay personas que acuden identificados como trabajadores de esa dependencia y ofrecen el servicio. Para evitar esto, los comerciantes deben de acudir a las oficinas de la Profeco a solicitar que acudan a realizar esta verificación o llevar su báscula, para con ello evitar que sufran de un engaño. Así lo dio a conocer el delegado de esta dependencia en Aguascalientes, Carlos Olvera Ávila, quien mencionó que por ningún motivo personal de su dependencia debe de solicitar dinero en efectivo, todo se realiza por depósitos bancarios. Los dos verificadores de la Profeco no pueden tocar dinero alguno, lo que pueden hacer es llenar el formato. Aquí venir, se les otorga una orden de pago, lo hacen directamente en el banco y regresan con su comprobante de pago sin que los verificadores toquen un solo peso. Cabe señalar que el costo por calibrar una báscula oscila entre los 200 y 400 pesos. En años pasados se han presentado situaciones donde acudían personas a verificar las básculas y les cobraban hasta 500 pesos a los propietarios, para con ello entregarles su holograma que certificaba que ya fue calibrada su báscula. Olvera Ávila agregó que aparte de la Profeco hay otras instancias que ofrecen este servicio y suelen cobrar demasiado por ello, donde no realizan ninguna verificación, solo cobran por pegar el holograma. Hay otras instancias que realizan el servicio de calibración, que son las uvas, y ellos tienen sus propios procedimientos. Nosotros hacemos la invitación a que lo hagan directamente con la autoridad reguladora, que es la Profeco. Con imágenes de Óscar Lueva, lo reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.